En cada una de nuestras actuaciones, teniendo vivo la memoria del General Sandino en cada uno de los esfuerzos, de los sacrificios, del despliegue que estamos haciendo para responder a las familias nicaragüenses a esas demandas y exigencias de seguridad que nos están haciendo a través de las asambleas que nos orientó el Comandante Daniel Ortega, nuestro Jefe Supremo de la Policía Nacional. Y este ha sido y está siendo la mejor forma de honrarlo para nosotros. Un compromiso de mayor trabajo, de mayor servicio a la población, de servirles mejor, de estar dispuestos a dar la vida si fuese necesario para mejorar los niveles de seguridad de esta Nicaragua por la que el General de Hombres y Mujeres Libres, nuestro General Sandino, dio su vida sin pedir siquiera un palmo de tierra para él. A propósito de las asambleas que menciona, ¿cómo valora el trabajo que se ha venido desarrollando? Ya la compañera Rosario Murillo también destacaba este trabajo. Creo que ha sido muy importante este proceso asambleario porque nos permite conocer, entrar en contacto directo con la población, conocer cuáles son sus expectativas de seguridad, sus demandas de seguridad, en muchos casos sus quejas, porque no siempre hacemos las cosas lo mejor que las deberíamos de hacer. Nos exigen mayor presencia en los barrios, nos exigen mejor atención, quieren que tengamos mayor control en los expendios de droga, en los expendios de licor, en los sonidos de los bares, de las cantinas, en la prevención que hacemos con los jóvenes en riesgo. En fin, estamos ajustando nuestros planes de seguridad ciudadana y humana a nivel nacional. Le hemos presentado a nuestro jefe supremo un plan especial de reforzamiento de la seguridad ciudadana y humana que vamos a iniciarlo a partir del 24 de febrero. Y este plan, para poder responder a esas expectativas, va a estar reforzado por las fuerzas administrativas, por las fuerzas de la academia, por las fuerzas de las especialidades nacionales, las tropas especiales, para poder sentir un impacto de la policía en la calle, en las paradas de buses, en los parques, a la salida de los colegios, en la regulación operativa. En fin, creo que sí van a sentir, la población no va a sentir, la fuerte presencia policial en Managua y en el resto de departamentos del país. ¿Van a liberar las fuerzas policiales entre los policías de tránsito que multan y los que van a elaborar seguridad? Esto porque la población señala que la policía está más enfocada en multar o regular el tránsito que en garantizar seguridad en las calles, comisionada. Hay un grupo de policías cuya función es regular y multar. Hay otro grupo de policías cuya función es prevenir y dar protección y vigilancia. Es decir, nosotros no podemos descuidar ninguna de las dos cosas. Recuerden que en Nicaragua tenemos más muertes por accidentes de tránsito que por asesinato y homicidio. Y las multas no deberían de ser una preocupación para los nicaragüenses. La preocupación debería ser no cometer los actos que nos hacen que los policías los multemos, porque eso es lo que hace evitar el accidente. Debemos de centrar nuestra preocupación en evitar el accidente, en no cometer la infracción y no estar preocupados si me multan o no me multan, sino en cómo conducir de manera responsable para que no me multen, es decir, no cometer la infracción para no poner en peligro ni mi vida ni la de los demás. Comisionada, ha estado bastante usted de su perfil, se la ha visto poco en comparecencias, ha estado fuera del país. Y comisionada, ¿qué ha hecho en estos días que estamos viendo a la comisionada aparecer después de mucho tiempo? He estado aquí y te aseguro que trabajando muy duro. He estado en Nicaragua y trabajando muy fuerte, muy fuerte. Aquí somos un equipo de trabajo. Me acompaña el cuerpo de generales de la policía. Hemos estado trabajando fuertemente, todos y todas, por la seguridad de las familias nicaragüenses. Este es un trabajo en equipo, desde la jefatura hasta el último compañero y compañera que trabaja invisible en las calles. La policía, su fortaleza es trabajar como sistema, no es el trabajo de una persona, ni de dos, ni de tres. Es el trabajo sistémico que realizamos a lo interno de la institución y hacia afuera, todo el sistema de seguridad de Nicaragua, con las instituciones del gobierno, del Estado, los gabinetes, las alcaldías, las alianzas con las iglesias, las universidades, y por supuesto el gran protagonista que es nuestro pueblo, la comunidad, que es el que nos marca el camino y por quien nosotros vivimos y trabajamos. Comité Nada, hay un informe de la Procuraduría que se dio a conocer la semana pasada donde sigue siendo la policía la que más denuncias en su contra recibe. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Ustedes han considerado estos informes que se van a conocer a lo largo del año, tanto los derechos humanos como el CERMID, la misma Procuraduría de los Derechos Humanos? Mira, siempre ha sido la policía y yo creo que de cierta forma si es un cuerpo policial que tiene al año más de 7 millones de actuaciones, yo quisiera comparar esas 7 millones de actuaciones con el número de denuncias que reciben estos organismos y me atrevería a decir que son mínimas. Entre más haces, más estás expuesto a equivocarte. Nosotros tenemos una inspectoría, un inspector general que está muy preocupado por fortalecer los valores. Hemos fortalecido este año la supervisión general. La próxima semana inician las visitas de integrales de asesoramiento y control y estamos preocupados por fortalecer los valores, por ayudar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras a cumplir ese compromiso de hacer las cosas cada día mejor. Gracias, comestima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.